En el marco de la ofensiva nacional contra el terrorismo y en desarrollo de la operación Odín que lidera el comando de la región del policía número 8, en las últimas horas en zona rural del municipio Fonseca, La Guajira, hombres del grupo Jungle y uniformados de la Dijín, en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, desplegaron operativos que dejó como resultados la captura de alias Tomasito, quien era solicitado por las autoridades por el delito de rebelión y quien es un presunto cabecilla del frente Luciano Ariza del grupo al margen de la ley ELN. Este es un golpe inmenso que se hace en beneficio de la seguridad ciudadana. Queremos agradecer a la ciudadanía por esa información oportuna que le hace llegar a la misma ciudadanía y que trabajando de manera conjunta con la fuerza pública, hoy la Policía Nacional pueda dar esa parte de tranquilidad con la captura de ese individuo alias Tomasito. Al momento de su captura le hallaron en su poder una granada de fragmentación, 19 cartuchos calibre 5.56 milímetros, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y un brazalete con siglas alusivas al ELN. Los investigadores de la Dijín pudieron establecer que este sujeto llevaba militando en las filas del ELN alrededor de 20 años, lo cual le permitía conocer la zona al punto de identificar a las personas con solvencias económicas para luego suministrar esta información a la estructura criminal encargada de realizar las extorsiones, hurto de ganado y o secuestros. El individuo no solamente participó en la afectación a los comerciantes, a los ganaderos, sino que también generó de una u otra manera terror en el entorno del departamento de La Guajira y del Cesar. A este individuo también se le imputa el delito de generar terror en la marcación de vehículos y la colocación de banderas alusivas a este agado criminal como es ELN. Esto es importante. Todos estos elementos que se fusionaron, pues hoy permiten que tengamos ese acervo probatorio fuerte para que este hombre sea judicializado no solo por el terrorismo, rebelión, sino el apoyo delincuencial constante que venía generándole a la estructura y el daño permanente a que venía generando en la comunidad. Luego de tres años de investigación criminal, se logró identificar el rol de este delincuente, quien realizaba inteligencia a la fuerza pública y luego organizaba acciones ofensivas terroristas, demostrando con ello poder criminal y presencia en la zona. También era responsable de la movilización del ganado de contrabando, fuente de financiamiento del ELN proveniente de Venezuela. El Frente Guerrillero al cual pertenece alias Tomasito, serían los responsables de la acción propagandística realizada el pasado 7 de enero del 2020 en el municipio de Villanueva, La Guajira, donde un grupo de esta estructura habrían pintado algunos grafitis en vehículos y paredes de la universidad alusivos al ELN. La operación Odín es una operación sostenida que generó la Policía Nacional para combatir esos grupos armados organizados ilegales en la zona norte del país y grupos delincuenciales organizados, igualmente que de una u otra manera están afectando a la seguridad ciudadana y por ende el entorno de la costa caribe. Odín nació con la fusión y la inyección de personal, tanto de las especialidades de inteligencia de Policía Judicial, de la Dirección Antinarcóticos y las unidades de inteligencia del entorno. Cubre los departamentos de La Guajira, Departamento del Cesar, Departamento del Magdalena, Departamento del Atlántico y Sucre. Departamento del Libro y Sucre.